El violento hecho se dio esta tarde 20 de mayo, alrededor de las 16.30 en la zona oeste de Rosario, Argentina. El joven se presentó alterado a la casa de su madre y recibió un disparo de su padre. Un hombre le disparó este jueves a su propio hijo en plena calle en la zona oeste de Rosario, luego de que el joven se presentara supuestamente alterado en la puerta de la casa de su madre. Según informaron fuentes policiales, el violento hecho ocurrió alrededor de las 16.30, cuando un chico de 21 años llegó hasta un departamento de calle Cullen al 2000, en la zona oeste de Rosario, Santa Fe, donde vive su madre, 45, y comenzó a golpear la puerta a patadas. La mujer llamó a la policía pero cuando llegó el personal del comando radioeléctrico, comprobó que el tema ya había sido resuelto. El padre del joven, expareja de la dueña de casa, le había dado un escopetazo en una pierna al chico para intentar calmarlo. Luego del disparo, el joven fue trasladado al hospital de emergencia Clemente Álvarez, ECA, con una herida de bala que obligó a dejarlo en observación. El tirador, en tanto, fue demorado y llevado a la comisaría décima cuarta, donde quedó a disposición de la justicia de Rosario. Se le secuestró una escopeta calibre 16 con dos cartuchos, uno de ellos servido.